Hola a todos, soy Berta Folk, colaboradora de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte y dentro de los programas de formación para deportistas, entrenadores y personal de apoyo en materia de lucha contra el dopaje vamos a hablar de qué es el dopaje y por qué está prohibido. El dopaje no solamente es dar un resultado positivo, un resultado adverso en un control, sino que también todo lo que tiene que ver con las sustancias y con el propio control. Dentro del Código Mundial Antidopaje define el dopaje como la aparición de una o varias infracciones de las normas antidopaje. Estas normas las divide en 10, que son las que vamos a ver a continuación. La primera es la presencia de sustancias prohibidas en la muestra de un deportista. El uso o intento de uso de una sustancia o método prohibido por un deportista, evitar, rechazar o incumplir la obligación de someterse a un control de dopaje, incumplir con la información de localización de un deportista, la manipulación de cualquier parte del proceso de dopaje, la posesión o el tráfico de sustancias prohibidas o métodos prohibidos, la administración de sustancias tanto dentro como fuera de competición, la complicidad para ayudar a cometer una infracción de todas estas normas, o la asociación de un deportista con cualquier persona de apoyo que esté cumpliendo con el periodo de suspensión. El deportista es el único y el último responsable de cualquier sustancia prohibida que se encuentre en su cuerpo. Por lo tanto, debe asegurarse por todos los medios posibles que el uso de cualquier sustancia o método es una práctica 100% legal. Vamos a hablar ahora de los tipos de dopaje que encontramos. Los diferenciamos en dos tipos, dopaje intencionado y dopaje no intencionado. Como intencionado, entendemos este tipo de dopaje como la decisión consciente y razonada por parte del deportista o personal de apoyo, que buscan un beneficio ilegítimo a través del consumo y uso de sustancias prohibidas o métodos prohibidos. Pueden darse dos casos, el caso que sea puntual, en un momento puntual de la carrera de un deportista, o que sea reiterado a lo largo del tiempo. Como dopaje no intencionado, lo diferenciamos en dos tipos, accidental e inadvertido. El accidental es cuando el deportista consume una sustancia prohibida de forma involuntaria sin intención de aumentar el rendimiento deportivo. Y el inadvertido, en el caso en el que el deportista consume un medicamento sin ser consciente de que contiene sustancias dopantes en su composición o sin haber realizado los trámites previos a una autorización de uso terapéutico. ¿Por qué está prohibido el dopaje? El dopaje está prohibido por dos motivos. Porque atenta contra la salud y contra la ética del deporte. Entonces, para la salud supone un grave riesgo para la propia salud con una repercusión tanto a corto, medio o largo plazo. Y para la parte ética, deshumaniza al deportista, rompe con el respeto al deportista limpio, aquel que consigue las cosas con esfuerzo, con superación, destruye el concepto de deporte porque recurrir al dopaje se convierte en una trampa y envía mensajes negativos a la sociedad, sobre todo a los más jóvenes. En esta formación hemos hablado de qué es el dopaje y por qué está prohibido. Entonces, desde nuestra web, desde nuestro blog o desde nuestras redes sociales podéis consultar sobre este tema y sobre otros más referidos a la lucha contra el dopaje.